Hola, desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón presentamos el programa Pozuelo entrena en casa. Hoy voy a hacer una sesión de estiramientos. Vamos a comenzar tumbados en el suelo boca arriba. Me quito la chaqueta y comenzamos. Tumbados boca arriba, juntamos piernas, rodillas, vamos a extender la pierna derecha al suelo, total contacto de toda la pierna con el suelo, flexionamos cadera izquierda llevando la rodilla izquierda al pecho, agarramos la rodilla izquierda con las manos entrelazadas y en esta posición vamos a meter el abdomen hacia adentro, alargando la columna hacia atrás, relajamos hombros y traccionamos a llevar la rodilla máximo hacia el pecho, suavecito. Vamos trabajando con la respiración, concentrados en aflojar nuestro muslo, nuestro cuádrices, aflojamos cadera, sentimos todo el contacto de la espalda con el suelo y en cada exhalación vamos aflojando un poquito más. Inspiro, tracciono, expiro y vuelvo a la posición de partida. Extendemos pierna izquierda al suelo, total contacto de toda la pierna izquierda con el suelo, flexionamos cadera derecha, rodilla derecha hacia el pecho, entrelazamos manos, agarramos la rodilla, metemos de nuevo el abdomen hacia adentro, llevando el ombligo a pegarlo con la columna, bien firme la zona lumbar al suelo y traccionamos, trabajando con la respiración. Recordar que en cada exhalación vamos aflojando un poquito más, vamos a aliviar tensiones en el cuerpo que se producen fuera del propiamente del estiramiento que estamos haciendo. Podéis cerrar los ojos si lo deseáis para mayor concentración. Inspiro, tracciono un poquito más, expiro y deshacemos. Estiramos las dos piernas. Vamos a realizar la flexión de la cadera llevando la rodilla izquierda hacia el pecho como antes, vamos a agarrar la rodilla y desde la posición vamos a elevar columna hacia delante y arriba para llevar a agarrar con las manos entrelazadas, en esta ocasión, la planta del pie izquierdo. Desde aquí volvemos a apoyar toda la espalda en el suelo, la cabeza, relajamos hombros, cuello, inspiro y voy a elevar la planta del pie mirando al techo formando un ángulo de 90 grados con la pierna izquierda, el muslo y la rodilla pegadas al cuerpo. Vamos aflojando, interiorizando el movimiento. Vamos aflojando toda la musculatura implicada. Vamos aflojando toda la musculatura implicada. Sentir como vais aflojando la zona lumbar, el glúteo, la zona posterior del muslo femoral. Inspiro y vamos deshaciendo despacito y siempre deshacemos igual que hemos preparado. control, flexionamos cadera derecha, rodilla derecha al pecho, agarramos la rodilla, inspiro, voy aflojando hacia el pecho, levanto columna hacia delante para agarrar la planta del pie derecho. Desde la posición inspiramos, apoyamos columna y cabeza al suelo, relajamos columna, cabeza, cuello, inspiro, levanto, llevando la planta del pie derecho, mirando al techo, formándolo un ángulo de 90 grados con la pierna. Importante que respiréis, la respiración tiene que ser lo más suave posible, intentando reconducir con la inspiración y nutrir la parte del cuerpo que está en tensión para ir aflojando y mejorando el estiramiento. Inspiro, Fuerzo un poquito más, expiro y voy deshaciendo y extiendo pierna. Desde la posición vamos a tomar conciencia de la columna y vamos a alargar la columna hacia atrás, separando los discos intervertebrales lo máximo posible. Flexionamos cadera izquierda, llevando la rodilla izquierda hacia el pecho. Vamos a abrir el brazo izquierdo en cruz, apoyando la palma de la mano izquierda en el suelo. Observar que la zona posterior del hombro izquierdo está en contacto con el suelo. Mano derecha al lateral izquierdo de la rodilla izquierda. Giramos la cabeza para mirar el dorso de la mano izquierda y observar que el hombro izquierdo en ningún momento se levante del suelo. Inspiro profundo y expiro y voy llevando la rodilla izquierda hacia el lado derecho. Y vamos trabajando con la respiración a aflojar el abductor, el glúteo, el lumbar y, lo más importante, el parabértebral izquierdo. Música 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 Voy a inspirar un poquito, profundo, expiro, voy aflojando un poquito más. Música Hasta la posición de partida. Volvemos a alargar la columna, separar los discos intervertebrales, separo, intento, alargar más y más, sintiendo como que nos tiran de la colonilla hacia atrás, alargando. Flexionamos cadera derecha, llevando la rodilla derecha hacia el pecho. Abrimos brazo, derecho en cruz, apoyando la palma de la mano derecha en el suelo. Mano izquierda al lateral derecho de la rodilla derecha. Giramos cabeza mirando al dorso de la mano derecha y vigilando que la zona posterior del hombro derecho no se levante del suelo. Inspiro profundo y al exhalar llevamos la pierna derecha hacia el lado izquierdo. Recordad que hay que trabajar con la respiración suave. Alargamos exhalación. Vamos aflojando tensión en el paravertebral. Relajamos la tensión de los pies, de los tobillos. Para llevar solamente y focalizar nuestra mente en el paravertebral, en el glúteo. Vamos aflojando en el paravertebral. Vamos aflojando. Vamos aflojando en el terrible la体. Vamos aflojando en el plano del hombro. Vamos aflojando en el grado de la mano derecha. Vamos aflojando a la parte de la mano derecha. Vamos aflojando en el que permanecer nuestra mente en el paravertebral. Inspiro profundo, expiro, fuerza un poquito, suave, el forzar es suave, cada uno donde llegue, no hay que tener una tensión desmesurada, una tensión que sea un ligero dolor que podemos aguantar, que con la respiración se va aliviando, no un dolor que se queda permanente, sino que aguantando dos, tres respiraciones se va aliviando y vamos mejorando. Aguanto una respiración más, inspiro, expiro alargando la exhalación, inspiro y vuelvo al centro, extendiendo. Vamos a flexionar las rodillas, los pies juntos, rodillas juntas, desde la posición vamos a ir abriendo las piernas, las rodillas y llevar las rodillas hacia el suelo. Al mismo tiempo que vamos abriendo, observáis que la planta de los pies se junta. Vamos a llevar las manos en la zona interna de las piernas y vamos a ir aflojando el adductor. Relajamos los hombros. Nuestro objetivo es ir aflojando con la respiración a llevar la rodilla hacia el suelo. Como podéis observar, en esta posición el lumbar se levanta suavemente del suelo. Desde aquí vamos a soltar las manos, siempre conscientes de ir aflojando más y más la zona interna de las piernas y a poner otra tensión en la columna, en alargarla hacia atrás. Guiada por los brazos, entrelazamos manos, juntamos índices, alargo la columna, relajo los hombros y mantengo la posición. Recordar, sentir que os tiran de las manos hacia atrás, sentir que se empuja suavemente y las rodillas hacia abajo. En esta posición hay tres vectores que están trabajando. El que tira de las manos hacia atrás, alargando la columna y el que empuja cada rodilla hacia el suelo. Vamos a realizar tres respiraciones más. Alargando un poquito más, aflojando más y más las piernas. Inspiro, desahogo los brazos y voy a llevar las manos a agarrar los muslos para acompañar suavemente el cierre de las piernas. Y colocamos planta de los pies en el suelo, rodillas juntas. Desde esta posición vamos a estirar la zona posterior de la pierna izquierda, zona isquiotibial. Brazo derecho va a ir a lo largo del cuerpo, apoyando la palma de la mano derecha en el suelo. Vamos a flexionar la rodilla izquierda, llevando la rodilla hacia el pecho y vamos a agarrar con la mano izquierda la punta del pie izquierdo por dentro de la pierna izquierda. La agarro y extiendo rodilla. Vamos trabajando espacito, extendiendo y extiendo la rodilla izquierda. Desde aquí voy a ir llevando la pierna lo que pueda hacia atrás. Recordar, mantengo ahí tensión, voy trabajando con la respiración para aliviarla. Rodilla estirada, alineado. En esta posición, si os resulta muy difícil llegar, podéis coger cualquier cuerda que tengáis por casa, la ponéis alrededor de la pierna y la agarraríais en la posición que podáis llegar, para ir trabajando. Adiós. 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 Inspiro, voy a flexionar la rodilla, expiro y deshacemos, brazo izquierdo extendido a largo del cuerpo, apoyamos la palma de la mano izquierda en el suelo, flexionamos cadera derecha, rodilla derecha hacia el pecho, brazo derecho por dentro para agarrar la punta del pie derecho y extendemos rodilla, alineamos la pierna y comenzamos a trabajar hacia atrás, aflojando toda la zona posterior de la pierna. Si tiramos de la punta del pie hacia nosotros, estamos estirando también el gemelo. Inspiramos profundo, expiramos, flexionamos rodilla, expiro. Vuelvo al centro, desde la posición vamos a flexionar la cadera izquierda, llevar la rodilla izquierda hacia el pecho, aflojamos cadera, muslo y vamos a llevar a colocar el pie izquierdo encima del muslo derecho, lo vamos a llevar lo máximo posible a pegarlo a la cadera. Mano izquierda sobre la zona interna del muslo y aflojamos la cadera izquierda, siempre la zona lumbar bien apoyada en el suelo. Vamos aflojando, inspiro, suelto un poquito más, soltamos y desde aquí vamos a flexionar la cadera derecha y agarramos con las manos entrelazadas la rodilla derecha y llevamos la rodilla máximo hacia el pecho sin levantar la zona lumbar del suelo. Amén. Amén. Aflojar toda la zona del glúteo, del piramidal, del adductor, sentirlo y aflojarlo. Inspiro, expiro y deshago. Cambiamos de lado. Flexiono cadera derecha, rodilla derecha, agarramos con la mano izquierda el pie derecho, mano derecha al pie derecho y colocamos el pie encima del muslo acercándolo máximo hacia la cadera. La cadera, mano derecha por la zona interna del muslo y empujamos suavemente aflojando la cadera derecha. Soltamos, flexionamos cadera izquierda, agarramos con las manos entrelazadas la rodilla izquierda y traccionamos a llevar la rodilla izquierda hacia el pecho. Comenzamos el trabajo del estiramiento, respiración, concentración en vuestro cuerpo. Amén. 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 Relajando el cuerpo, relajando los paravertebrales, masajeando la espalda y por el lado derecho nos vamos a incorporar la espalda y nos ponemos a cuatro patas. Desde aquí, vamos a llevar la planta del pie izquierdo entre las manos, incorporamos el tronco y colocamos la columna perpendicular a la tierra. Flexionamos rodilla derecha agarrando con la mano derecha el pie derecho, agarramos con la mano izquierda, estiramos el cuádrices. Inspiro, deshacemos. Expiro en centro y cambiamos pie derecho, elevamos columna a la vertical, flexionamos rodilla izquierda, agarramos con la mano izquierda, mano derecha. Me caigo. Inspiro, expiro. Colocamos en cuatro patas y desde la posición vamos a alargar brazo derecho hacia adelante, brazo izquierdo, muñeques a la altura de los hombros, a la ancho de los hombros, perdón, y voy bajando. La barbilla, la barbilla, el pecho hacia el suelo, el glúteo hacia atrás, relajo hombros, relajo la espalda. Inspiro, levanto en centro. Inspiro, expiro, expiro, en centro. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado la sesión de estiramientos y nos vemos a la próxima.